Estábamos entonces todas las clases divididas y cada uno tenía que ir a su respectiva clase a coger las cosas. Y entonces Inati y yo hemos oído, pues eso, ha quemado. Y había gente corriendo por las pasiones y nos hemos acercado al laboratorio y tú haces la llama, ¿no? ¿Una llama? ¡Madre mía! ¡Diga qué se está acercando! Y entonces han empezado otros profesores a decirnos, ¡ah, corre, corre! Sí, o sea, estábamos abajo con nosotros. No, no, estábamos abajo y nos han... Ha sido muy... Sí, yo y yo nos hemos encontrado ir a él, nos ha hecho de vocación a las cosas. Y nada, no hemos dado tiempo porque, nos han hecho algo. Hemos servido, pues... Y hemos sabido nada con lo que teníamos. Pero verdad, es que nuestra clase, como es la que está al lado del laboratorio, nos dejamos subir. Y aquí estamos esperando. A ver, es un un de fácil.